Si me dais un cigarro empiezo desde el principio. Yo siempre quise ser un héroe de acción. Un clásico de cine policíaco, La Redada. Personas que están tranquilas, se echa la puerta abajo y entra la policía. Necesitamos a Mario Casas, a Antonio de la Torre y necesitamos un tóxico mano, pusilánime, débil, cobarde. Y para eso contamos con la visita de un verdadero especialista en personajes extremos, Julián Villagrán. Se atrevieron a llamarme para hacer de tonto. Raúl, yo te quería hacer una sugerencia. Es que, bueno, este tipo de personajes me es bastante familiar ya y... ¿Te has hecho novia ya? No jodas. No sé, por jugarlo, por salirme un poco de la línea, quizás a lo mejor podía ser el Mario Casas. ¿Usted sabe lo que es? Que todos los guiones que llegan, el personaje que me ofrecen siempre, siempre tiene una tara. Para mí es muy importante esto y quiero hacer de toxicómano. Expo 92. Y he pensado esto. Verdadero especialista en personajes extremos. Tengo varias frases ahí, antes de que tú me golpees. ¡Ey, coleguita! Somos colegas, ¿verdad? Pusilánime. Para mí es muy importante esto. Débil. Debo seguir por dar un consejo. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Mucho. La policía va a la casa. ¿Eso cómo se hace? Con ruidos de pasos y movimientos de dedos. ¿Cómo se rueda una redada? La cámara... Va y viene, ¿vale? Al menos por una vez en mi vida le iba a demostrar a mi padre... ...que yo podría ser Mario Casas. ¡Alto, policía! ¡Quieto todo el mundo! ¡Las manos que la pueda ver! ¡A ver, policía! ¡Quietecito! ¡Coleguito! ¿Te hago un tupo mal? ¡Coleguito! ¡Tranquilo, ya! ¡Tranquilo! ¡No vuelvas a bajarme el arma! ¡Socera! ¡No me vuelvas a bajar el arma! ¡Te mato! ¡Ya! ¡Tranquilo, aficionado! ¿Me estabas enfocando por detrás? ¿Qué? ¡Hijo de p***! ¡Aaah! ¡Hijo de p***! ¡Sal! ¡Sal, hijo de p***! ¿Te querías que hiciera otra vez de tolae, no? ¡En el puto sótaro de la dos! ¡Hijo de p***! ¡Hijo de p***! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te querías que hiciera de tonto, eh! ¡P***! ¡Coloquio de opción española! ¡En la dos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Toma, cabrón! ¡Toma, cabrón! ¡Se lo va a botar, hombre! ¡Yo soy Júlián Villagrán! ¡No soy el tonto del cine español! ¡Yo soy MARIO CASAS! ¡Aaaaaaah!